¿Existe el casting sábana? Sí, claro que existe el casting sábana Siempre cuento la anécdota de una periodista muy reconocida, que cuando empezó en los medios, en realidad no era periodista no tenía ningún paso por ningún medio, más que por situaciones de desfilar o de hacer presencias y se convirtió en una periodista reconocida y lo hizo a costa de que la pareja llamaba constantemente para que ella tuviese un espacio en los medios y un hombre muy poderoso ese lo presencié yo, boludo yo trabajé en varios programas donde él llamaba y ponía pauta y decía, te pongo más guita pero poneme la y otra anécdota muy conocida es esa mujer que era muy conocida en la noche, sobre todo en círculos VIP de la noche, donde accedían algunos empresarios y pasó de ser una chica que hacía presencias en boliches a tener un lugar preponderante también en los medios a ser casi una señora a la que se le estudió hasta un cambio de imagen me acuerdo que hasta le hicieron recortar su cabello, que era una nave insignia de su marca, para que pareciera más fino más centrada y era todo un lavado de imagen que venía de quien después terminó siendo el marido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!